¿Qué tal amigos? Buenas tardes, noches. Los amigos BioBikers, les agradecemos este gesto del Ayuntamiento para continuar otra vez con los bici paseos familiares. Y pues estamos invitando a todo el pueblo, a toda la familia que se una con nosotros para que vengan a disfrutar de estos bici paseos, que son totalmente familiares. Así es, tendremos dos bici paseos al mes. Uno va a ser extremo y el otro lo haremos en todas las calles de nuestro pueblo querido Tuxpan. Para que nos acompañen mes con mes, tendremos dos bici paseos, para que estén listos y vean las fechas que se publicarán antes de los bici paseos. En esta ocasión, si se fijan amigos, traemos un distintivo en color rosa, que es el mes de octubre, el mes del cáncer, apoyando siempre las buenas causas en pro. A todas las personas que vayan a participar en el recorrido del bici paseo, los invitamos a que se inscriban a la mesa que se encuentra fuera de la presidencia municipal. Recordarles también que les estamos regalando un pequeño presente que es un moño rosa, es contra la lucha del cáncer de mama, que es lo que se conmemora el mes de octubre mundialmente. Recordarles también que el bici paseo es en conjunto con BioBikers y Ayuntamiento Municipal. Ok, pues muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a este gran evento esta tarde. Solamente queremos decirles a todos los presentes, a todos los niños, jóvenes, adultos, que bueno, esta rutina se estará realizando mes con mes. Entonces, habrá rutas sencillas, habrá rutas difíciles, extremas, ya como lo hemos comentado por ahí en los anuncios, así es que solo váyanse preparando, estén alertas. Al igual que el día de hoy, los anuncios estarán por ahí por parte del Ayuntamiento y bueno, pues esperemos que hoy en esta tarde se diviertan. Así es que ya saben, esto se revisará mes con mes, invitan a más amiguitos. Aquí lo importante es pues el fomento del ejercicio, el fomento de la bicicleta. Ya ven que últimamente nuestro clima está con cambios muy brustos a causa pues de que utilizaban mucho los automóviles. Y bueno, pues además al utilizar la bicicleta pues sería benéfico para la salud de cada uno de nosotros. Así es que mes con mes, ya lo saben, estarán cordialmente invitados, esperen por ahí la propaganda por parte del Ayuntamiento. Además, además en coordinación con sus amigos de Club Ciclista BioBikers de aquí de Tuxua. Así es que ya lo saben, todos cordialmente invitados y en breve estaremos dando inicio pues este primer bici paseo. ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!